Autoridades de Estados Unidos investigan una página de internet a nombre de Dilan Roof. Hoy dice haberse inspirado en un grupo de conservadores que por cierto es donante de las campañas de varios republicanos. En el sitio web se ve a Dilan Roof, el confeso asesino posando con armas y con la bandera de los partidarios de la esclavitud durante la guerra civil. Hay también un manifiesto en el que expresa su odio contra los afroamericanos. El senador y candidato Ted Cruz anunció que devolverá una donación del director del grupo supremacista que menciona el asesino.